Cuando ya pasas de 150 kilos en tu vida, tú ya no compras la ropa que te gusta, sino la que te queda. El atentado de Donald Trump, ¿vido? ¿Qué chinga le pusieron, güey? ¿Por qué los francotiradores que estaban enfrente no lo vieron? ¿Por qué les avisaron un minuto y medio antes? ¿Por qué no le avisaron a los francotiradores? O sea, hay un montón de cosas que no cuadran. Por ejemplo, aquí en México. Oye, el Poder Judicial es una cagada. Ok, vamos a cambiar la Constitución. Ahora, ¿qué hubiera pasado, güey, si le hubieran dado cranky al Donald? Pues dicen ahí los analistas de una cagada civil. ¿Tienes tu confianza a la policía de tu ciudad y de tu país? No del todo. ¿No le pones azúcar a todo el café, güey? No siempre. ¿Por qué? ¿No te gusta o porque...? Me hace daño. ¿Te hace daño el azúcar? ¿Eres diabético? Soy diabético. El chocomil en la mañana. No, hombre, de cuenta. Mejor pájale un vergazo a tu hijo, güey. Pichí gente ahí sin una pierna por diabetes y ahí en el desfile de la coca y la verga. Eso es mamada, güey. Es que se me hace que dices mejores cosas fuera del podcast que en el podcast, güey. Ah, o sea, va algo... Pero siempre te ando diciendo, cállate, güey, ya, güey. Cállate a la verga. Es que cuando no tienes el efecto, pues, de que te están viendo, güey. Ajá. Pues eres tú, pues. De otra forma modulas un poco... Sí, pues el personaje, güey. Y vea que sí modula, güey, uno. Aunque diga que no, el hecho de que estén las cámaras grabando. Y eso no nomás nosotros. O sea, yo creo que en general cualquier persona al momento de sentirse grabado ya va a cambiar. O sea, aunque esté diciendo la verdad, la va a decir de una manera diferente, güey. Sí, modo. Se me ha acercado a mi raza, güey, amigos. Que me dicen, eh, güey, ¿por qué dices esas cosas en el podcast? ¿Qué va a pensar tu familia y la verga? A mí mi familia me pela la verga, le digo. Te va a agarrar la verga sola. No, pero no... Bueno, no se refieren tanto a mi familia así con la que vivo. ¿Tu jefe? No, mi hija. De que, oye, ¿por qué dices ese jale de su mamá? Pues porque así pasó a la verga. Mentiras no son. Sí, o sea, no sé, yo no lo veo así tan alarmante el pedo. Ok. Pero pues sí, uno... Y eso que está... Confeccionado como el Roche. Ah, la está confeccionando. No, más que yo... Yo siento que yo confecciono rápido. El Roche, a ver, es lo que le pasó la otra vez. Parecía que le estaban un derrame a la verga. Estaba acá. Es que, me dio esa... Porque eso que tú le dijiste, güey, yo creo que nadie se lo había dicho, pues. Como que todo... Ya esa historia ya es vieja, pues. Y ya la habíamos contado. Y el hecho de que... Está chila la historia, pues. Pero tú como que cachaste ese punto que nadie de nosotros, digamos, le había tomado importancia de que... Oye, güey, es cierto, güey. Tú sabías dejarle nosotros, los dos éramos tu camarada y jugaste la bola, pues. Sí, mo. Y como que se quedó, güey. Nunca nadie me había cuestionado ese jale y... Fíjate. Quiso sacarle... Eh, güey, es que esa madre... Normalmente la gente lo deja pasar, pues. Ajá. Y yo como que... Es como que... Como que yo veo una situación. Y me pongo en los zapatos de cada quien. Simón. Y saco como un análisis de... De cuando estoy en esa situación. Y digo, verga. ¿Por qué no le dije a este güey? ¿De qué lado me hubiera puesto? Y cuando veo que tenía que haber tomado una decisión, digo, ¿qué decisión tomó el Roche? Cada quien su juego y la verdad. Pero no puede... Al final no... Acaba siendo parcial, pues. Ajá. De que... Ah, no le dije ni al Miguel Lacks ni al Watsi. Imparcial sería, ¿no? No, pero termina siendo... La imparcialidad, güey. Te da parcialidad. Ok. Tú no puedes decir... Por ejemplo, está un morrillo ahí, güey, en la calle tirado. No, no. Está muriendo de hambre. Lo ves desnutrido y así. No puedes decir. No es mi pedo. Sí puedes. Pero ¿dónde caes? Que te va a lever el sufrimiento humano. Y si le das. Ajá. O estás solapando. De que siga la pobreza. No luchas porque cambie eso. Entonces, ¿crees que con eso ya callas tu conciencia dándole? Sí, mono. Pero no estás solucionando el problema. Entonces, aunque tú digas, yo no me meto, eres parcial. Te vale ver. O sea, no hay para dónde hacerse. Y en ese caso del Miguel Lacks, güey. Si te decía a ti, iba a ser parcial. Y si le decía al Miguel Lacks, iba a ser parcial. Y si no le dijo, le ayudó a la morra. O sea, acabó siendo parcial, pues. Sí, sí, ya entendí. Ya entendí. En fin. Estamos aquí con el compo moflazón, amigos. Que el día de hoy viene... Viene exótico, güey. Viene muy exótico el día de hoy, güey. Es que... ¿Qué rollo con esa camisona de... Es una... Es una... Una protesta, güey. Por todo lo que le dijeron al seco en el Chupipodcast. Dije yo, al seco no le van a decir mamada. Voy a ir igual que él de culero. Güey, esta perra, esa camisona exótica, güey. Mira. Esta madre es de puro chain, viejo. ¿Puro chain? A huevo, mi tío. ¿Y por qué decidiste comprar esa playera, güey? Desde que la estaba viendo, mira. Les voy a dar un dato técnico. Pasa de lanza. Ajá. Cuando ya pasas de 150 kilos en tu vida. Ajá. Tú ya no compras la ropa que te gusta. Sino la que... Sino la que te queda. Entonces, tú ya filtras... Las medidas que tú ya sabes. Y las que hay, esas pides. Así de pelado. Pero debe haber varias ahí en Chain, ¿no? Sí. O sea, no era la única. No había 10, pedí 10. Ah, ok. Pero, o sea, dije una más, pues. Por ejemplo, güey. Voy a... A comer, güey. Entonces me pongo... Tengo dos playeras que dicen I don't care. Y esa playera me gusta. Porque es de las que me quedan más holgadas. Sí, mon. Entonces la uso. Y, ay, güey, voy a ir a grabar con el Watsi. Quiero ir a gusto. ¿Cuál me pongo? Pues la de I don't care. Entonces, ay, güey. Voy a comprar playeras que me queden como esa. Para ir a grabar a gusto. Entonces, agarré y compré 10, pues. Sí, mon. Ah, voy a ir al Sushi. Ah, me voy a poner una playera que me quede bien. Yo no soy tanto de andar comprando ropa y así. Sino más bien andar a gusto, pues. Pero es por el rollo, yo creo, de la obesidad, güey. Porque sí veo, por ejemplo, que traes la gorrita y así. Digo, ah, te haría chilo un pants. Con una playera acá que me guste y así. Pero, pues, mientras, lo que quede. Ya, entendí. Entonces, dije, bueno, pongo esta. Es algo diferente. Sí, mon. Voy y grabo con ella. Y se va a ver ahí el contraste. Sí, pues. Hay que hablar esa playera también. Sí, mon. Este, güey, qué rollo con ese pinche jale que se aventó a la verga. Yo pensé que era una madre esa que venía en los de las cobijas, güey. Sí, parece, güey. Cosa como la del tigre. Cosa como la del tigre. Le andaba buscando el ojo del tigre. Porque está garabateada acá a la verga. No, pero ya si la ves bien. Sí, sí, es un Picasso, ¿no? No, es una madre así como un paisaje. Ese te lo debo. Ese te lo desparpado. Es un... Es como un paisaje, pues, de unas casas. Es una arquitectura que es maniaca. Pues ya está, amigos. Así comenzamos este capítulo con el compa Moflezón. Saluda a todos los que estén en casa viendo o escuchando este capítulo. Salud. Comenzamos. ¡Vámonos! Y, amigos, antes de continuar con este capítulo, quiero recordarles que ya están disponibles los boletos para el show del Chupipodcast en vivo en Hermosillo, Sonora. Este 31 de agosto nos vemos por allá. Así es que jálense a comprar sus boletos. Les dejo el enlace en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Para que se jalen, agarren su lugar. Recuerden que los VIP incluyen el Meet and Greet, que es la convivencia, la fotito y demás. Esos lugares ya están a punto de acabarse. Así es que jálense de una vez a comprar sus boletos porque nos vemos por allá el 31 de agosto para pasarla a toda madre. ¡Vámonos! Pues bien, amigos, aquí estamos de nuevo. Cuenta con el compa Moflezón. El día de hoy vamos a tener un podcast. Digamos que un poco con un tema serio, delicado, de alto impacto, güey. Que seguramente la gente ha estado al tanto de todo ese rollo, güey. Y vamos a ir directo al grano en esta ocasión. El atentado de Donald Trump, güey. ¿Qué chinga le pusieron, güey? ¿Cómo viste? ¿Cuál fue tu primera impresión, güey, al enterarte de la noticia, güey? Mira, güey, estaba saliendo del sauna yo. Ah. No, marcas. Estaba, güey, acá. Estaba en León, Guanajuato. Salí a hacer un jale de la chamba. Y hay cuenta que vi el video. Y pues hay cuenta que primero vi acá la oreja acá y traía salsa catsu del vato. Simón. Y ya le di play, güey. Y dije, no mames. O sea, dos segundos fue así como que... Lo primero fue nos metimos en un pedón. O sea, una... Simón. Y ya como que reaccioné, güey. Abrí la nota porque venía un enlace. Y ya leí, güey. Y dije, no mames. No lo mames. Y de volada, pues, ¿quién es el...? El tirador. ¿Quién es el tirador? Y ya había información. Y se me hizo muy raro. Que estuviera todo así como... Parecía como orquestado. Como que mucha información muy rápido. Y todo ese pedo. Pero pues dije, ¿qué referencias tengo? Lo de Colosio. Lo de J.F. Kennedy. Pues no estaba tan avanzado el pedo. Ahorita ya estaban grabando y nomás apuntaron a donde... Donde estaba el jale. Simón. Pero ya. O sea, esa fue la primera impresión, güey. Que me enteré y hasta ahí me quedé. Yo, la neta, cuando recién lo vi, yo pensé que era una fake news. Como cuando lo capturaron, ¿no? Simón. Sí, yo pensé que era... La neta, ni siquiera me lo tomé en serio, güey. Cuando recién vi la noticia. Vi a Carlos Encabezado y ese pedo. Y dije, pues, a madre, es una mentira, pues. O sea, así de ese impacto se me... O sea, se me hace una... Se les llama magnicidios, ¿no? Cuando hacen ese tipo de ejecuciones. Dije, no, pues no puede pasar esa madre, güey. Pues es una mamada. Ya cuando me agarré a investigar... Y justamente lo que me llama la atención, pues, fue el tirador, güey. Que era un morrillo, güey. Veinte años el chavalo, güey. Sí, con una puntería más mala que la... Ni siquiera mayor de edad allá en Estados Unidos, güey. Y típico morrillo, así como... Como nerd, ¿no? Así el aspecto físico, pues, como nerd. ¿Un gringo, güey? Y no sé, güey. Pero sí se me hacía muy un jale de un gringo. O sea, se me hacía como esos morros... Que entran y hacen sus mamadas en las escuelas y... Como que de esos que sopapean. Sí, mon. Que tienen problemas sociales en la mente y... Y no sé, güey. Pero, o sea, ya me hizo click. Cuando ya supe quién había sido el tirador, dije... Bueno, esto sí pasa en Estados Unidos. Pero... Ya después te agarras a investigar y dices... Verga, no sé. A mí me cuesta creer que fue algo real... Y que no fue... Armado. Armado. Pero no sé. O sea, armado te refieres a que la bala no era real. Ajá. Que no era real la bala. Los balazos que le tiraron. Es que ahí es donde tengo la duda, pues, de que... O sea, sí hubo un disparo. Sí hubo disparos, pues. De hecho, tan así que se supone que se murió un bombero, un ex-bombero. Y hay otros heridos. Sí, dos heridos. Pues, sí hubo balas, pues, sí hubo... Entonces, digo, no, pues, no creo que se arriesgue... O sea, si fuera armado, no creo que se arriesguen a que sí... Le dé. Ajá. Tírame y no me des, güey. Pásenme rozando. No mames, güey. Y dejarle ese jaleo a ese güey. A un güey de 20 años que tenía antecedentes de mala puntería. Ándale. Porque lo habían inscrito en la escuela, de ahí de la escuela... Un torneo. Un torneo de disparos y era malísimo. Sí, mord. Está cabrón. Yo por eso digo que lo de armado, no. Que no es orquestado ese jale. Y luego el movimiento que hizo de la cabeza, también ya lo pusieron acá, análisis. Y el movimiento que hizo fue el que lo salvó. Porque le iban a pegar aquí, pues... Y nomás por hacer esto... Volteó y le rozó la oreja. O sea, ¿qué no tenía...? Hay razas que dice que un R-15 te hace más daño que lo que le pasó a él. Pero tampoco no sabemos a qué distancia pasó. ¿Según 155 metros o 53 metros? No, no. ¿A qué distancia pasó la bala de la cabeza, güey? O sea, porque te tiran y un rozón te quema la piel. Entonces, él debería de tener quemado aquí. Ajá. Y pues le... A lo mejor pasó más lejos, pues, y le arrancó la oreja. Es que la bala lleva una estela, pues, porque dan vuelta. Simón. Entonces, la estela te pasa por un lado y como va más rápido que el sonido, pues, te despedazan la carne, pues. Pero no necesariamente le atravesó la bala a la oreja, pues. Le había pasado más lejos. Pero se supone, güey... Bueno, el hecho de que haya habido disparos reales y, pues, balas reales y todo eso es lo que me confirma la teoría de que, pues, todo fue real, güey. Pero también me llama mucho la atención, pues, todas las críticas que se han hecho respecto al servicio secreto, a la misma policía, güey, local. ¿Cómo no se pudieron percatar de un chavalo que se subió armado a un techo que no estaba muy lejos de ahí? Se supone que todo el servicio de inteligencia, pues, cubre todos los francos donde se pueda llegar a ver un tirador, pues. O sea, se me hace como... Y luego es Estados Unidos, güey, que siempre se ha jactado de ser con la seguridad de más alto nivel, güey. Eso es lo que me llama la atención, como un chavalo que no tenía ni expertise en ese jale, se te puede colar así. Pues es como el servicio secreto está buscando un elefante y se le pasan las hormigas. O sea, precisamente el nivel del vato que se mete, pues, nadie cree que él lo va a hacer. Pasó desapercibido. Porque, ¿qué son los dispositivos de seguridad? Es, por ejemplo, porque yo me he puesto a pensar, porque yo a veces tripeo y digo, si yo me tuviera que cuidar, ¿cómo le haría? O sea, ¿cómo sabes qué hacer para protegerte? Y luego empecé, ¿no? El blindaje. ¿Quiénes usan el blindaje nivel 1? ¿Quiénes usan el nivel 2? ¿Y por qué si ya tienes un blindaje, por qué no usas el 7? Ah, porque está más caro. Pero si tienes para pagar, ah, pues es que lo traerías de oquis. El carro es más lento. Y como es más lento, tienes oportunidad de que te agarren de otra manera. Entonces, mejor al nivel de las armas que tienen tus enemigos, es como usas el blindaje. Entonces, esa es la seguridad, analizar al objetivo y decir cuáles son las vulnerabilidades y cubrirlas. Pero no eres, te van a llegar si quieren, si te atacan con otras cosas que no estaban dentro de tu dispositivo. Entonces, cuando vas, por ejemplo, Colosio, cuando fue a Tijuana, él llevaba un dispositivo donde cualquier vato lo podía ejecutar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, ¿por qué llegaron a ese nivel? ¿Quién sabe? ¿Por qué Trump no tenía un dispositivo que cubriera todos los ángulos? ¿Por qué los francotiradores que estaban enfrente no lo vieron? ¿Por qué les avisaron un minuto y medio antes? ¿Por qué no le avisaron a los francotiradores? O sea, hay un montón de cosas que no cuadran. Así como en Tijuana con Colosio. O sea, hay cosas que dices tú, oye, si desde el principio se sabía que no estaban revisando a quién entraba al meeting. Entonces, todo ese detalle que uno ve y dice, no cuadra, es donde uno se empieza a preguntar. Sí tiene sentido la teoría de que fue armado. Pero cuando ya disparan, dices, no mames. O sea, ¿cómo van a comprometer un disparo verdadero? Entonces dices, ok, vamos a ver otras teorías. ¿Qué dice Rusia? ¿Qué dice Rusia? Pues que fue el mismo gobierno. Porque Trump, o sea, el servicio secreto, ¿de quién depende? Del gobierno de Estados Unidos. ¿Quién es el presidente? Biden. ¿Y contra quién está compitiendo Trump? Contra Biden. Entonces es el, si lo matan, ¿quién va a ganar? Pues se supone que Biden, ¿no? En teoría. O puede que gane el otro partido porque, ah, o se hizo un mártir, ¿no? Pero, pues, dice, dice Rusia, oye, yo estoy ahorita y Trump acaba de decir que si gana va a firmar la paz. Ok, entonces a mí me conviene que gane Trump y a Biden le conviene que Trump no llegue. Entonces, si lo ejecuto y ponen a otro del partido de Trump, que yo ya sé más o menos quién no va a firmar la paz, mejor lo matan. ¿No? Esa es la teoría de Rusia. O sea, de ese. Y luego la otra, entre Israel y Palestina. También hay que firmar la paz. Mira, güey, han llegado presidentes a Estados Unidos que según son una chingonería para la paz como Obama. Y hay datos que no dicen lo contrario. Y hay datos que dicen que ha hecho más que las que hizo Trump cuando fue presidente. De hecho, por ejemplo, hay un dato interesante de ese jale que se supone que Trump siempre hace mucha política y campaña con el tema de los inmigrantes. Y el que más deportó, históricamente, el que más ha deportado gente ha sido Obama. Cuando Obama no hacía política con ese tema. Pero pesa más lo que la gente, lo que se dice, o sea, cómo haces campaña, que los hechos. Porque la gente muchas veces ni siquiera se mete a buscar datos reales o precisos. La mayoría de la gente no sabe ni lo que es migración ni nada de eso. Ni las técnicas que usan. Por ejemplo, Trump. No quiere decir que deportó más gente Obama. Lo que pasa es que Trump usó a México para que la gente no llegara hasta allá. Entonces, si tú no dejas que lleguen, deportas a menos. Porque tienes menos entrada. Tienes menos gente que llega a la frontera. Entonces, usó otra técnica diferente. Que es aliarse con México para hacer esas picaradas. Para evitar que lleguen a su frontera. Y Obama no. Pues ya que estaban ahí, empezó a sacar gente. Otra política diferente. Entonces, esa es la teoría de Rusia. O sea, de la oposición así exterior, ¿no? Otras es que del partido de Biden. Que dice que, pues, es un autoatentado. Pero no lo dice él. O sea, lo dicen ahí algunos senadores de su partido. Lo deslizan por las noticias. Ya te la sabes, ¿no? ¿Para qué? Para ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque va a ganar, güey. O sea, ya con esta madre va a ganar. Y luego la foto. Es lo que te voy a comentar. La foto esa está muy... Parece que le dijeron, pónganse ahí para la foto. Oreja con ketchup. Ketchup, el servicio secreto, la bandera atrás y el puñito arriba. Es una gran foto, la verdad. Y luego el servicio secreto se supone que no debe dejar que sobresalga la cabeza. Ahora, güey, te acaban de tirar unos balazos. ¿Qué huevos tienes que tener para salir acá con tus mamadas? ¿Estás enfermo de poder? ¿O estás armado? Porque, o sea, te acaban de disparar, güey. O sea, incluso deberías de estarte cuestionando si quieres seguir... Siguiendo candidato. Por eso está cabrón, güey. Pero en la historia ha habido presidentes que a pesar de que les hacen atentados, siguen firmes. Por ejemplo, el Álvaro Obregón perdió una mano. El presidente de México. Y él decía, si alguien decide intercambiar su vida por la tuya, estás muerto. No hay dispositivo de seguridad que te puedas evadir de alguien que ha decidido dar la vida por matarte. Porque los dispositivos de seguridad no pueden asegurar ese jale. Un kamikaze. Un vato bomba. Se te acerque y ya... Y adiós. Se espera hasta que pases por donde te vas a pasar. Y adiós. No hay blindaje, pues. Entonces, pues, la onda es que nadie quiere hacer ese jale. Es raro, pues, el que se va a aventar ese jale. Y, pero, pues, existe, por algo existe el término kamikaze, que son los banderos kamikaze de Japón. Que eran los que, pues, iban dispuestos a, ya, a morir. La mayoría de los ejércitos que ganan son ejércitos revolucionarios. O sea, ¿qué quiere decir? Oye, los norteamericanos, los gringos, mandan, hacen una guerra y le pagan a agencias de mercenarios militares que van y hacen la guerra. Y otros militares de Estados Unidos. Pero muchas de las operaciones especiales son agentes pagados, güey. Imagínate. Tú vas a la guerra porque te pagan dinero. Pero si te vas a morir, ¿para qué quieres el dinero? En cambio, los ejércitos revolucionarios son los ejércitos que están ahí en los países que son invadidos. Entonces, no te queda de otra, güey, porque estás defendiendo tu forma de vivir, tu casa, tu familia. No estás peleando por dinero. Entonces, los japoneses hicieron ese jale de que, oye, güey, vamos, estamos perdiendo la guerra, estrellate. Por honor, por la patria, por lo que tú quieras. Están montados en esa idea. Pero, ¿quién va a aceptar ir a morir así nomás para matar a un candidato? ¿Para qué? ¿Cuál sería el trasfondo, pues? Entonces, es muy difícil llevar a un grupo de personas con una idea tan fuerte, sin ser un país, para llegar a hacer un atentado a ese nivel. Hay terrorismo. Pero son países que tienen años, ¿no? En una ideología y generan ese tipo de personas. Pero así de la nada, güey. Es muy difícil. Pues por eso no está tan fácil que haya ese tipo de atentados. Por eso los dispositivos de seguridad, pues, como que excluyen un poco esa idea. Y, de hecho, están analizando el perfil del morro porque está raro. Ahí hay una inconsistencia en que este güey estaba inscrito a algo de... Del Partido Republicano. Ajá. Pero también había hecho una donación. Del otro partido. Del otro partido. Como este güey, entonces, ¿qué posición política tiene, güey? Y no sé si habrán revisado su celular y eso, pero ahí según iban a, pues, a indagar un poco más en su perfil, este, psicológico y político, güey. La neta está bien raro, pues, no sé, no sé. ¿Tú estás de acuerdo que lo que encuentren en el celular lo hagan público? ¿Que si yo estoy de acuerdo? Pues, sería una respuesta muy de bote pronto, pero no estaría de acuerdo. ¿Por qué? Pues, porque yo pienso que es información privada, ¿no? Que la usen en contra o a favor del vato, ¿no? Pero yo pienso que, bueno, si se le va a seguimiento a lo que ya existe como la privacidad de las personas, ¿por qué la cambiarías por alguien que, obviamente, acaba de cometer un delito, pero, pues, sigue siendo, siguen siendo parte de los derechos de la persona a la privacidad? Hay un principio en el derecho que dice que el bien común es más importante que el bien individual. Ejemplo. O sea, voy a poner generalidades, ¿no? Si, por aquí, es la única forma, o la forma más factible, que pase una carretera para la sociedad, llega el gobierno y te dice, what, sí. La casa esta que está aquí, tu terreno este. Es mío, te la voy a pagar, ahí te va, y a chingar a tu madre. Porque vamos a hacer una carretera aquí. Oye, pero es que yo me la gané trabajando y a mí me vale b***a. Por eso te la voy a pagar, no te la voy a robar. Te la voy a pagar, pero por bien común, aquí se va a hacer esta carretera. Para el bien de todos los demás. Más importante eso que tus pinches puñetas de que es tuya y esas mamás. Tu propiedad privada. Simón, ahora, en el rollo del derecho de las diferentes ramas, hay como esa fuente del derecho, pues, esa regla. Entonces, por ejemplo, güey. Tú ejecutas a un cabrón que ya fue presidente y que iba a ser presidente. ¿Sí? Tu privacidad me la paso por los huevos porque es un tema público de interés mundial, güey. Entonces, tu privacidad pasa a segundo término. Es más importante que la gente sepa la verdad de por qué los seres humanos o los ciudadanos estadounidenses llegan a hacer esos actos de barbarie. ¿Sí? De matar a un... De hacer un magnicidio. De dañar a toda la... Económicamente, güey. Gente que va a perder chingo de feria por las p*** dejadas de ese güey. Entonces, hay que saber qué pedo. A ver si estamos seguros. Empiezan las preguntas, pues, de toda la gente. Entonces, la privacidad queda en segundo término. Aplicándose al principio del derecho. Entonces, ahí sería un poco contradictorio con lo que dijiste una vez sobre el tema de... Que hablábamos de lo que estaba haciendo Nayib Bukele. Ajá. Con los presos. Que el vato se pasa por el arco del triunfo de los derechos humanos. Ajá. Y tú decías que, pues, siguen siendo humanos y que por eso todo el mundo tenía derecho a... Pues, a un abogado y a esas mamadas porque, pues, hay muchos inocentes en la cárcel. ¿Y qué ha pasado, no? Entonces, ahí yo creo que también el vato lo está haciendo por un bien común, pues. Ajá. O sea, de que los derechos de estos vatos me los estoy pasando por el arco del triunfo porque estoy mejorando, pues, la seguridad de la población. Sí, mon. Es igual. El único tema es, güey, que la constitución de Estados Unidos y de México y de El Salvador están sujetas al derecho internacional. Entonces, dice que los derechos humanos están por encima de tu constitución. Tú lo aceptaste como un artículo más de tu constitución. Y en el caso este que yo te planteo, está en la ley que es más importante el bien común. Pero en el caso de las carreteras, te dan un mecanismo que se llama expropiación. Y hay supuestos de cuándo lo puede usar el presidente. En el caso de la privacidad, las agencias norteamericanas, el Poder Judicial, tienen los supuestos en los cuales se puede hacer. Pero en el caso de Nayib Bukele, está prohibido hablar los derechos humanos en su misma ley. Pero él dice, a mí me vale bien. Yo lo voy a hacer por el bien común. Y si votan por mí, quiere decir que están de acuerdo también. Entonces, tienen que modificar su constitución para eliminar ese artículo de no estar sujetos al derecho internacional. Pero, ¿qué represarias tienen de eso? De que ya no les van a prestar dinero. De que ya no la comunidad internacional los va a bloquear. La pinche comunidad internacional te va a estar atacando para que cambies tu forma de regirte y que se parezca a la de los demás. De cierta manera te presionan para que seas como ellos. Es el caso de Venezuela. Entonces, yo también estoy a favor de que por el bien común, pero por la vía legal. O sea, hazlo por la vía legal. Por ejemplo, aquí en México. Oye, el Poder Judicial es una cagada. Ok, vamos a cambiar la constitución. Oye, pero no tenemos mayoría. Ah, pues voten. Denle la mayoría. Y ahora sí, cámbienlo. Así se está haciendo. De eso estoy de acuerdo. Pero no en hacerlo a la brava, güey. Nada más porque tienes el poder de facto. Sino que tengas el poder constitucional para hacerlo. Que lo hagas por la vía legal, pues. Entonces, aquí, güey, en México, cometen una asesinato o algo. Tú no tienes acceso a ese expediente. Y tú les estás pagando. Entonces, si nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos. Eh, güey. A partir de que se emita la sentencia de cualquier crimen que se haga público. Para yo saber todos los datos de por qué pasó ese jale. Y que haya reglas de qué información confidencial. Y de quién sí se puede publicar y de quién no. Por ejemplo, de las víctimas, no. De acuerdo. Pero de los vecinos, ya sentenciados. Saca todas las fotos y toda su historia. Y todo el pop. A ver qué pedo. A ver dónde estamos metidos. Tengo derecho a la información. Yo por eso creo que en esos casos, güey. Que se han metido a las escuelas y eso. Ahí te van soltando la información. Te van manipulando. Te van viendo la cara de padejo. Eh, güey. Todo lo que pasa aquí en la ciudad de Culiacán. Sí. Si te enteraras de todo lo que pasa. Quedas loco, güey. En un año, yo creo. Eh, güey. Que se volteó aquel güey. Que atropeara a un vato de una moto. Si tuvieras las fotos, los videos. De toda esa madre. Que todo el mundo tuviera acceso a los videos y las fotos sin censura. No, pues. Vivieran infelices. Psicológicamente sería muy pesado. Por eso el gobierno no te las muestra. Porque hay grupos. Donde se están pasando esa información. ¿Y qué hace el gobierno? Eh, déjense de mamadas. A los grupos que pasan esa información. Porque psicológicamente destruyes a la población, pues. Sí, porque la población no está preparada para estar en esa dinámica. Está brutal, güey, ese pedo. Che, vato convulsionando y... Son mamadas esas, güey. O sea, no quieres estar en ese jale. Pero esa es la verdad. Entonces, ¿quién se va a encargar de esa verdad? De que realmente te duela cuando un vato alcoholizado va y se voltea. Cuando ejecutan una familia. Si tú la vivieras, te apuesto que no te quedas. Ah, no hay pedo y la verga es culiacal, no pasa nada. Entonces, los atentados esos, güey, traen por detrás una bola de sucesos de los que no estamos enterados. Entonces, pasa eso y no sabes ni qué pedo. Allá andas con la teoría rusa. Y que la verga. Y que acá. Y que no sabemos nada, pues, güey. Ahora, ¿quién quiere saber? Te apuesto que la mayoría diría que no. O sea, yo la neta no quiero estar enterándome de todo el jale. Porque ya he hecho ejercicios de ese jale y sigo ando con ansiedad. Está cabrón, güey. Ahora, ¿qué hubiera pasado, güey, si le hubieran dado cranky al Donald? Pues, dicen ahí los analistas de una guerra civil. Por la polarización. O sea, de que hay 50 y 50 que están peleando por la presidenta. Estos van a decir que lo mató el partido contrario. Y estos van a decir que no sabemos quién fue. Tienen que dar un quién fue. ¿Y qué van a decir? El asesino solitario. Así como aquí en México. Así como J.F. Kennedy. Un güey que por sus propios méritos. Un loco. Hay mucho loco. Hay mucho loco. Con esa mamá se la saca. No, un loco. Así como el de la secundaria. Como si. La pregunta es, güey. ¿Por qué en Estados Unidos suceden esas cosas? Se dice que porque hay más acceso libre de armas. Entonces, el que haya armas hace que la raza enloquezca. No que enloquezca, sino que se le pueda hacer más fácil una idea que se le venga a la cabeza. Pues, a lo mejor probablemente aquí hay mucho loco, pero no te encuentras tan fácil. Te tienes que meter en un pedo, en un mundo más turbio para conseguir ese tipo de armas o lo que sea. Y allá a lo mejor está más accesible ese jale. Y eso hace que la raza, o sea, lo que dices es, o sea, yo también estoy como de acuerdo en eso. Si tú no tienes acceso a las armas, tus fantasías van a matar gente. O si chocas en el carro y lo quieres matar, no lo puedes llevar a cabo porque te es muy difícil conseguir una arma. Pues yo pienso que puede ser. Y eso previene el delito. O sea, puede ser. O sea, yo lo veo así. Sí, mon. De que, pues, si ya estás trastornado y ya estás tripeadón y ya tienes mamadime en tu cabeza. Y lo que te facilitaría hacerlo, pues, es tener una arma que es luna. Es como el último paso a seguir. Ya la tienes. Pues, ya no hay vuelta atrás. Sí, mon. Esa es una teoría. La teoría de quitar las armas en los países dice eso. Que, pues, reduce los índices de cejales. El problema, y tiene varios problemas. Uno de ellos es, el que tenga las armas va a dominar a todos los demás. Este país ya se levantó en armas en guerra civil contra el gobierno. Sí, entonces, toda la población tiene que tener las armas para que no se le olvide el gobierno. ¿Quién manda? ¿Quién es el pueblo? Porque si yo le doy mis armas, sé que es lo que me van a hacer porque ya lo viví. Y por eso está en su constitución. El derecho a las armas. El derecho a las armas. Porque ya pasó ese jale. Entonces dicen ellos, mi madre. Si yo voy cediendo, me van a chingar. Si yo estoy en mi supermercado y llegan a asaltarme, yo tengo el derecho de ejecutarlos. Y aquí en México, ¿no? Aquí en México, si el vato te asalta y va de espaldas y lo ejecutas en la cabeza, te meten al bote. O sea, si se demuestran los hechos que estoy narrando, ¿no? ¿Por qué? Porque hiciste su uso de la fuerza excesiva. O sea, la ley de aquí regula ese pedo. Y la de allá dice, el simple hecho. Estoy hablando de real, pero lo que estoy diciendo no es textual lo que dice, ¿no? Si el simple hecho de que él te haya puesto en peligro tu vida, tú tienes derecho a ejecutarlo. Porque ya te puso en peligro. La policía, güey. Allá. El simple hecho de que te echen el carro. Y que tú percibas que te pudo haber quitado la vida. Tú puedes desenfundar y matar. Y aquí en México ya ves lo que pasa con la policía. Un vato, güey, que le quiere pegar a un poli. Allá. Estás en chingue. Si el vato te quiere quitar el a**, lo puedes matar. Si el vato te da chanza, le quiere quedar el tazer. Sí, de hecho, si el vato hace una finta, como que va a sacar. Desde ahí ya tiene el policía. Ya lo puedes ejecutar. Ahora, le puedes disparar las piernas. Pero si es un a**, o sea, si tuviste un a**, puedes alegar que está en peligro tu vida, pues. Si está lejos, el tazer. Sí, o sea, tiene sus reglas, ¿no? Pero aquí en México casi, casi vas a acabar en problemas. Sí, aquí en México es medir. Pero, no, pero pues no mames. De aquí a que la saque, tú llevabas cinco segundos de diferencia. Podías haber corrido. Te podías haber escondido atrás de ese mata. Y ahí está la legata, güey. Y ahí es donde entra el rollo de la corrupción. Porque la ley está muy... Todo el aparato de justicia, pues. Y en Estados Unidos, güey, por eso está la... Oye, güey, pues es que en el Walmart puedo comprar, por ejemplo, el morro este de Trump. Doce armas en su casa. Un rifle. Fue el que le agarró a su papá. Y con ese se aventó el jale. Con la información que han dado, ¿no? Yo no tengo doce armas en mi casa. Tengo si acaso diez, güey. No, o sea. Ese es el pedo, güey. No te puedes defender, pues, y allá tienes ese acceso. Entonces lo pones en una balanza. ¿A qué le darías más peso tú? ¿A defenderte? ¿En caso de que llegara a pasar un jale? ¿O al rollo de cederle tu seguridad totalmente a un estado corrupto? No, pues, a defenderme. Ah, entonces estarías de acuerdo que todo el mundo tenga armas. Pues, pues, si es por seguridad, güey. Pues, es que lo puedes ver desde ese punto, pues. Ahí va. ¿Tienes tu confianza a la policía de tu ciudad y de tu país? No, no del todo. ¿Y por qué no estás? Porque no puedo. Bueno, sí puedo. Pues, sí tendría, sí podría conseguir permiso. No es tan fácil como en Estados Unidos, pero sí podría. Ajá. Pero también existe el rollo de que quieres saber utilizar la arma. Quieres que no ponen en peligro a, en dado caso que tuvieras hijos. Pues, no quieres que tus hijos puedan correr peligro. Y, o sea, también un arma puede ser usada de buena manera. Luego está el dicho, pues, de que el problema no es el arma. El problema es los pedos que tú traes en la cabeza. Porque un arma puede ser de buena forma o de mala forma. O sea, es el uso que se le va a dar, pues. Mira, güey, yo he pensado en eso y digo, ya tengo el arma, la sé usar, la sé guardar. Para no poner en peligro a la familia, todo lo que tú quieras. Y resulta que un día voy en la calle y un vato me amenaza con una... Y me persigue. Llego a mi casa, agarro la fusca y en la banqueta me lo ejecuto. Porque me siguió hasta la casa. ¿Sí sabes en el pedón en el que me metí? Sí. Y si me hubiera metido a la casa y no salgo y le hablo a la patrulla. Y no pasa nada, güey. Ahí quedó. Me salvé de un pedón o no. Y según yo estaba en peligro de mi vida. Y a lo mejor y sí, pues. Pero hasta usando... O sea, en el momento en que usas el arma, ya valiste ver. Ya no vas a estar a gusto. ¿La familia del vato que me mataste? ¿No? ¿Quiénes son? ¿Por qué están arrastrados? Todo ese jale, pues. Entonces, yo estoy ahí, güey. Yo estoy apostando a que se quiten las armas en Estados Unidos. Esa es mi posición. Por esa razón que te dije. Es preferible someterte en ese sentido. Y ganar por la vía democrática y todo ese pedo. Pásale, pásale, pásale. Ay, ¿qué pasó? ¿Quién culió a quién entonces? Pues, mira, güey. Estábamos todos bichis. No, o sea, yo estoy en el rollo de que... Es preferible no tener armas que... Prescindiendo de tu seguridad individual... Ajá. ...que andar a todos los mundos como pendejos, así como los gringos. Porque ocasiona un montón de problemas. Más de los que soluciona, güey. Ahorita ya con los medios de información y todo ese pedo, ya no es tan válido la cuarta enmienda de los gringos, pues. Que creo que es la cuarta de te portará. Entonces, ya no es tan relevante como lo que pasó en su historia, pues. Por la razón que es la que lo tienen. El pedo es que la industria armamentística... Entonces, es un gran negocio. Tiene senadores, tiene diputados pagados, financiados, para que apoyen el rollo de que no se quiten las armas. Porque ya es una industria que depende de las armas. Entonces, ya no es un rollo moral, un rollo de que convenga tenerlas o no en el sentido de la vida de las personas. Sino de los intereses económicos. Y como en Estados Unidos el gobierno no te da dinero para hacer campañas como aquí. Pues, ¿qué pasa, güey? Que las industrias meten dinero en las campañas. Y cuando ganan, pues tienen que votar a favor de ellos. Le llaman lobby. Tienen cabilderos, güey, en los congresos. Coordinando diputados, votos, todo ese. Entonces, no somos una mierda, güey. Somos una mierda, güey. ¿Y el café cómo está? Está bien bueno. A toda madre. ¿No le pones azúcar todo el café, güey? No, siempre. ¿Por qué? ¿No te gusta o porque... Me hace daño. Te hace daño el azúcar. ¿Eres diabético? Soy diabético. Pero... No sabía. Tengo diabetes tipo 2. De que... Ahorita, por ejemplo, la traigo con 95, así. Se supone que el tope es 100. Uh-huh. Y un diabético normalmente la trae a bajito de 120. Entonces, le dicen pre-diabetes. Pero ya, como tengo otros antecedentes, como la obesidad y ese jale, el endocrinólogo te dice, tú no te s*** dejo, tú eres diabético. Pero, ¿tú checas lo que consumes al día o prefieres no consumirla así nomás? Yo me puse un parche hace como unos dos meses. Ajá. Que ese parche, güey, me estaba dando la glucosa todo el tiempo. Entonces, yo, si le echaba azúcar al café, se me dispara la glucosa, pues, 130. Si le echo leche, 160. La leche me dispara más que la glucosa. Más que el azúcar. Entonces, verga. Una tortilla de harina, pum, 220, güey. Por ejemplo, una hamburguesa, 180. Una pizza, 300 a la verga. O sea, los picos de glucosa. Y ese parche, pues, me dio la pauta de que me chinga. Porque lo que te chinga son los picos de la glucosa. No te chinga, pues, lo que te estás comiendo. Y el cuerpo reacciona diferente al carbohidrato, a la grasa, a la proteína. Cuando yo comía, por ejemplo, alitas de pollo, sin barbecue, no me disparaba la glucosa. Si las freía en aceite, me disparaba la glucosa. Si las freía en la freidora, poquito. O sea, si le echaba barbecue a lo pendejo. O sea, todo ese jale, güey, es diferente en cada cuerpo. Hay patrones. ¿Y fuiste como anotando esa madre o qué? Pues, ya más o menos te das una idea. Quiero comprar otro para estármelo así. Vas cambiando, pues. Por ejemplo, güey. Sí, comía carne asada. Pero primero me comía el pepino. No mames, está eso. La forma en la que... La forma en la que... No rompas el ayuno con azúcar. No rompas el ayuno con carbohidratos. Todas esas reglas tienen sentido para algunos metabolismo. Sí, o que incluso de que... El chocomil en la mañana. No, hombre, de cuenta, mejor pégale un vergazo a tu hijo. O el conflés. Un cereal para dormir. No, hombre, mejor métete el dedo por el culo, güey. Es más sano ese jale. Es una bomba ese pedo. Y la glucosa es la que hace todo ese pedo. Y luego, güey, la insulina es la que regula la glucosa. Yo tengo, por ejemplo, traía 119 de insulina. Y la glucosa en 100. Oye, güey. No es que no tengas diabetes. Es que tu cuerpo está al tope tratando de regular tu glucosa. Deja que se te chingue la producción de insulina, la absorción. Y vas a valer ver con la glucosa. Entonces le llaman prediabetes. Porque ya saben que ese cuadro te va a disparar la glucosa cuando se te chingue el aparato. Oye, güey, por ejemplo, si la raza sabe que el pedo ya es el azúcar en sus distintas presentaciones, ¿no? ¿Por qué al final siempre terminan echándole más culpa al sistema de salud de su país que a sus mismas acciones que podían haber evitado un poco ese jale? ¿Me explico? Yo pienso que entre menos conciencia tenga la gente de eso, pues no habrá sistema de salud de ninguna forma que pueda abarcar ese jale. No, con esa pinche palabra conciencia es la clave de todo el jale. Porque primero tendríamos que definir qué es conciencia. Porque si tú de morrillo te dan coca, si mismo te quitan el bivio a los seis años, traes un síndrome metabólico ya de morrillo. Por eso ahí también tiene que ver con tus padres, ¿no? Sí, pero el morrillo cumple 18 y ya es consciente. Yo diría que sí. Y todos los hábitos esos, todos sus... Pero sus papás fueron muy inconscientes. Pero su formación de que era lo correcto y lo incorrecto. Es libre ese güey. Fue libre. En realidad nadie es libre. Entonces no hay conciencia. Porque dependes de todo el aparato. Si tú vas, güey, al Oxxo. Tráeme la leche, hijo. Y el morrillo está siendo impactado por un vergal de productos que están hechos para que te llame la atención como niño. Te los ponen ahí. Te los acercan. Te los ponen rojitos, azules y la verde. Te están borbandeando. Ese morro no tiene conciencia. Ese morro come mierda porque... Es un inconsciente, güey. Todo el sistema lo empujó a la inconsciencia. Entonces toda la industria está... Acomodada para meterte a la verde. Para que te vuelvas inconsciente y termines bien jodido. Y después le eches la culpa al gobierno de que no vale verga porque no tiene un buen sistema de salud. Pues le puedes echar la culpa a la Coca-Cola, güey. Pero la Coca-Cola tiene todo bien armado para que vayas al desfile, a la verde. Pinche gente ahí sin una pierna por diabetes y ahí en el desfile de la Coca-Cola. Eso es mamado, güey. ¿No has visto rosa? Sin pierna en el desfile de la Coca-Cola. Yo he ido acá todo gordo por la azúcar y... Voy a llevar a mi hijo al desfile de la Coca. Vete a la verga. Esa madre es inconsciencia. Sí, cierto. Oye, me dicen, mofles. ¿Tú cómo ves, güey? Sabiendo que te hace daño todo lo que hablas. ¿Cómo ves que sigues gordo, güey? Y me dicen, no, güey, es muy inteligente y la verga. Chivo, le pendejos a la verga. ¿No están viendo a la verga? No es cierto ese jale. No, no. Somos inconscientes. Porque, güey, no puedes controlar lo que te tragas a la verga. ¿Qué tienes que tener aquí? El control que tienes que tener para que te sigas metiendo productos veneno. Pero aparte, cada vez se vuelve más difícil encontrar productos que no sean veneno. O sea, eso ya es también parte de la industria de que cada vez ha sido más difícil encontrar productos que de verdad, pues no sean basura. Siempre va a haber gente que va a lograr controlar lo que se mete a la boca y comer sano. Pero cada vez es más difícil. Pero hay. O sea, que individualmente lo puedes lograr. Pero ese no es un argumento válido para decir, tú estás gordo, ese niño está gordo porque vale verga. Porque quiere. ¿No estás viendo que la mayoría que los metes a esa bolsa salen gordos? ¿Algo está pasando ahí en esa bolsa? O sea, pongan la analogía de la bolsa. Metes un morrillo a la bolsa. ¿Qué es la bolsa? El sistema económico de este país. Sale gordo. Metes diez. Y nueve salen gordos. Y uno sale delgado. ¿Quién es el del pedo? ¿Los nueve? ¿O la puta bolsa? Pues la bolsa no te pase de ver. ¿Cómo le vas a echar la culpa a todo? Ni moca, todos vamos a volver. Algo está pasando en el sistema. Oye, ¿y ese uno? Analízalo. Te vas a dar cuenta que no. Las condiciones de él no se las puedes dar a todos. No son las mismas. Entonces no va a pasar que individualmente todos salgan delgados. Que sería la misma analogía de que el que es pobre es pobre porque quiere. Igual. Oye, ¿que se puede salir adelante? Sí. Pero mete a diez verdes a la bolsa y van a salir nueve pobres. Porque las condiciones no han cambiado. No alcanza para todos, para que no se nos pendejos. Así. O sea, no alcanza. Y ese es el mismo pinche pedo de lo que pasó con Trump. Si pudieras discernir toda esa información, tampoco podrías. Si la tuvieras a la mano. Se trata de ese jale, güey. De la incapacidad material para llevar a cabo las cosas. Son las que condicionan tus circunstancias. Si no tienes información, no puedes tomar decisiones correctas. Y si la tienes y no la puedes discernir toda, también vas a valer verga. No hay para dónde hacerte. Hay, se le llama la jaula. En el rollo mundial le llaman la jaula geopolítica. Dependiendo las circunstancias de tu país. Es donde vas a estar colocado en el nivel mundial, en lo económico, en la salud, en todo el jale. No es la misma México que Venezuela. No es la misma México que Colombia. No es la misma 140 millones de habitantes rodeado de playas, un chingo de pesca, turismo, que un país de mierda como Venezuela. O sea, las comparaciones son... Acá puedes llevártela de huevón y tener mucho más feria que ellos. Porque tus circunstancias geopolíticas son diferentes. Pero Venezuela no es un país de mierda. Sí, ¿eh? No mames, está ahí perga. O sea, comparado... Comparado económicamente, pues. Militarmente. O sea, México destruye un país de esos, pues, si fuéramos bélicos. Si no fuéramos el Age of Empires o juegos de estrategias y geopolítica. Pues no mames, güey. La pura marina de México. No, o sea, no hay comparación a Ecuador, güey. Que se pone pendejo con esa madre del embajador y eso. Si se tratara de eso, pues. Pues los haces giras. Por eso piensas diferente. Tienes más recursos económicos. Te dejan tener los hijos que quieras. Hay países donde te restringen muchas cosas. Pero tiene que ver con lo material. Entonces, todo está regulado por las circunstancias económicas o materiales. Tu forma de pensar. Oye, vas a la escuela, güey. ¿Y quién ve eso en los programas de estudio? Para que pienses tú así. ¿O a poco crees que ya naces pensando con una ideología? ¿Que la vas metiendo en la vida? ¿Y quién la hace? ¿A poco crees que la raza que tiene miles de millones de dólares no pensó ya en, hey, güey, hay que hacer programas de estudios? Si quieres que estos güeyes trabajen para nuestros intereses, pues mete programas de estudios acorde a lo que nosotros necesitamos. O sea, es pendejo, no lo dejes así a la brava. Y pues así están las cosas. Pues bueno, amigos. Así están. Ánimo. Amigos, hasta aquí vamos a dejar este capítulo porque ahorita vamos a empezar a grabar otro. Había un invitado que ya vieron anteriormente en este podcast, pero me habían estado pidiendo que juntara a estos dos gallos. No sé por qué, no sé qué verga va a pasar aquí. Son muy profundos los dos. Pero bueno, en el próximo capítulo con el compa Mofles van a haber invitado a Pancho Estrada. Así es que vamos a empezar a grabar ese capítulo ahorita. De momento hasta aquí vamos a dejar este. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben, denle duro su botón de like. Suscríbanse. Y muchas gracias por ver, compartir. Mofles van. Y el compa Watsi. Ánimo. Esto fue Entre Compas.